Para el próximo miércoles 30 de mayo se tiene programado un foro en el cual se abordarán las consecuencias socioambientales de la delimitación del páramo de Sonso. Con la realización de este foro, sus organizadores buscan promover la protección del páramo y garantizar los derechos de las comunidades que lo habitan. Entonces se va a hablar de la delimitación, se va a hablar del plan básico de ordenamiento territorial, se va a hablar también de la industrialización del agua y las PCHs como una alternativa. Y están invitados por todas las comunidades, van a venir representantes de las comunidades de Río Verde de los Montes que están siendo también afectadas por procesos de hidroeléctricas. Este nuevo espacio de participación ciudadana hace parte de una serie de encuentros de carácter regional donde se han abordado diferentes temáticas ambientales, entre ellos el foro realizado el pasado mes de marzo denominado El Agua y las Montañas son Nuestras. A partir de ahí se decidió hacer este foro, precisamente porque había muchas problemáticas, porque Cornare como entidad ambiental no estaba, según las comunidades, no está cumpliendo bien el rol de autoridad ambiental. Entonces la idea es precisamente presionar a esta autoridad y presionar también desde el Consejo Municipal para que el páramo sea protegido como es debido y para que las comunidades no se vean afectadas en mayor medida. Este foro se estará llevando a cabo en el recinto del Consejo Municipal a partir de las 9 de la mañana. Van a haber unas ponencias relacionadas con el plan básico, relacionadas con la industrialización del agua y la delimitación del páramo. Va a haber también un espacio para preguntas donde la comunidad va a poder expresar sus inquietudes y cualquier persona puede asistir a este foro. El foro sobre las consecuencias socioambientales de la delimitación del páramo de Sonzón es promovido por el Consejo Territorial de Planeación, el Consejo Municipal y las Juntas de Acción Comunal del Corregimiento Río Verde de los Montes.